Los líderes no están más en su oficina. Están en el lugar donde se producen los hechos. En un equipo de fútbol hay un líder, aunque no sea el capitán del equipo. Después, si alguien tiene cualidades de líder, se los perfecciona. Por eso nace y se hace las dos cosas. El poder no genera respeto. El poder solo, ¿no? Lo que genera respeto es la autoridad. Cuando uno se gana la autoridad a través de la admiración de los seguidores. Los seguidores, cuando lo ven trabajar a uno y uno da el ejemplo, el líder tiene que dar el ejemplo. Tiene que revangarse y si es un banco y hay mucho público, atender, aunque sea el presidente del banco, atender a la gente. Si es una tienda como Zara, venden, están en el piso vendiendo. Si es una línea aérea, están en el mostrador haciendo check-in cuando llega la gente. Manejando equipajes, sirviendo tragos después en el avión. El rey de esos es un señor, un inglés que se llama Richard Branson. Y Richard Branson es el dueño de Virgin Atlantic y de 330 empresas más. Sin embargo, él una vez por semana atiende el almorzador, recibe el equipaje, marca los pasajes, otorga los asientos y después sube el avión y atiende y se convierte en un miembro de la tripulación sirviendo cócteles en la clase económica. No van a business ni en la primera clase. En la clase económica. Y le preguntaron en la BBC de Inglaterra, ¿por qué haces eso, Richard? Vos que estás tan ocupado, pero 130 empresas. ¿Por qué estás...? Dice, porque es la única manera de conocer a mis clientes. Por algo es que en Latinoamérica de cada 100 empresas familiares solamente 6 o 7 llegan a la tercera generación. El abuelo la crea, el hijo la moderniza y el nieto la funde. El poder genera miedo en la gente, en los seguidores. El poder viaja de río para abajo. La autoridad viaja, viene de la gente hacia el número uno. El poder es del número uno en la gente. Viajan al revés. Poder da en la gente miedo, temor. La autoridad genera confianza, cariño, respeto, aprecio. Y tiene que ser humilde, tiene que saber, tiene que escuchar el doble de lo que habla. Tiene que ser un gran escucha. Porque en las cuatro actividades de comunicación que tenemos en la vida, que es escribir, leer, hablar y escuchar, lo que peor hacemos es escuchar. Somos muy malos escuchas. En general, alguien nos está hablando, y cuando ese alguien está en la mitad del sufragio, lo interrumpimos.